No es la verdad, te oí partir, partir Pero cuando decidí ya enfrentarme a todo esto y venirme a la mamita de Soacha, fue como romper ese y salir Y es que sale de ese, la mariposa más hermosa, con los colores más bonitos, por eso me quise hacer esa mariposa Y yo a la que hubiera sido de colores muy bonitos, pero no hubo formas de echarle tanto color Entonces eso me sentí yo, eso es como sentirse uno libre, ser esa mariposa libre, libre, libre de salir de ese encierro que está, ya salir a abrir sus alas Hacer esa campaña, yo tengo mil amores, me hago acá también el rostro mío Porque o sea, nos los arrancaron de nuestros brazos, de nuestro vientre, de la familia, acabaron con todo Pero el mejor monumento que nosotros les podemos hacer es un tatuaje y de ahí nadie nos va a arrancar, se irán con nosotros Hasta conocer a la mamita de Soacha y vamos a que esto se se vea porque también nos pasó a nosotros Fue lo mismo, que no los sacaron de Bogotá, que no tenemos un victimario, un hombre propio Pero, o sea, no hay más que hablar, fueron en el estado que no hay, o sea, fueron y los dejaron tirados Dirán, estos chicos ya no nos sirven, se nos mueren por el camino, no nos alcanzamos a sacar Déjalos para en un monte y decir que murieron en un combate real, o sea, como saben montar eso Estoy en la búsqueda de la verdad, de la desaparición y muerte de mi hijo Con ella nos conocimos pues a través de esta tragedia Todas llegamos en ese mismo sitio y todas estaban hablando de sus hijos que habían desaparecido Y dimos la consecuencia de que todas estaban desaparecidas igual Que no los han encontrado y que nosotras queremos ayudar a toda esa gente que están desaparecidos Porque precisamente como te dije, Ortica, lo que fuimos a Ocaña, vimos que hay todavía cuerpos allá Que no sabemos de quiénes son, pero esa investigación Ortica ya va a entrar Y esperamos de que yo pueda ir a sacar esos cuerpos con la fiscalía Porque quiero darle la dicha a otra madre o a otra esposa o a otra hermana De que sepa que sus restos, sus cuerpitos están todavía, que se aparecen Las madres son como las víctimas más reconocidas en Colombia casi Son las víctimas de las víctimas Entonces eso es un tema que tengo que manejar con mucha claridad Y sé que en nuestra sociedad católica también la tierra significa en muchos casos la guerra Entonces juntando todo eso yo podía generar una situación donde alguien pueda sentir Cada uno vivió como diferente esa siembra, yo digo que entierro Pero para mí fue liberador, sanador, como que se quita uno como ese peso Y renacer, o sea salir de eso, de esa tierra fue muy muy bueno Y ver que, o sea, y que después cuando hubo la exposición Ver a una persona como que era de Polonia Bueno, una persona de por allá de otro país Perichi creo que se llamó Verla viéndola en fotos y leía Porque hubo también la exposición de inexactos efectivos, los bustos que habían Ella leía, ella miraba las fotos y choraba Y a mí me estaban haciendo una entrevista Y yo decía, ¿cómo quisiera darle un abrazo? Así decía yo entre los dientes, ¿cómo quisiera darle un abrazo a ella? ¿Qué estaba sintiendo? Porque como ella habla otro idioma me imaginó que, o sea, no sabía español Y decirle, o sea, como darle un abrazo Ella como que se está poniendo en nuestros zapatos Ese dolor de haber perdido ese hijo Eso como que uno, como que sale la realidad a veces Que, o sea, si era o no era Como que uno tiene esa esperanza de que, de que sí estén, ¿no? O sea, de pronto se fueron para algún lado O no sé, los llevarían lejos y de pronto pudieron escapar Llegaron en bus, porque conocí allá, claro Allá la pasaron nochera, íbamos al río Yo tengo por ahí una tela donde está mi historia plasmada Yo creo que no necesito contarla Cuando hicimos las fotografías era como demostrándole Demostrando al mundo que el arte Porque para mí esto fue un arte Sirve para sanar el corazón Sirve para perdonar Sirve para reconciliarnos Y hacer una paz de verdad en Colombia Una paz Eso fue lo último que pudimos de pronto hacer Enterrarnos en una tierra Creo que eso No lo había visto yo que lo hacían De que esto pasara Para que se abriera todas estas muertes Y no hubieran más muertes, mami Yo traía una misión, mami Entonces Yo he cogido más fuerza Porque sé que mi hijo Tal vez a través de todo lo que nos hemos hablado Se han evitado muchas muertes más mi hijo Muchas muertes más Pero porque tenía que caer Va a ser así y así y así y no más Entonces ya llegamos a un acuerdo de que tenía que ser así Y que vamos a ir a la universidad y vamos a ir a hablar ¿Sabe por qué? Porque yo creo que ustedes los jóvenes son la raíz de este país Son los que tienen el porvenir por delante Los que nos van a sacar adelante Nosotros ya fue historia Nosotros ya dejamos esto como historia Y mostrándole al mundo que sí podemos Como mujeres podemos y salimos adelante Pero yo le digo sinceramente que nosotros Queremos que ustedes nos ayuden ¿En qué forma? En civilizar esto En darse cuenta de que esto es verdad Que no son mentiras Y que esto sea con historia Si es una historia Porque nosotros ya le llevamos esta historia a ustedes Ustedes son los que tienen que seguir adelante Y el país es de ustedes No es de nosotros Hoy Voy caminando con el corazón Desierto estoy Llorando tu ausencia y me gana el dolor Mi amor Esa mañana yo te di un beso y te vi partir Mi bendición y el sol detrás de ti La muerte oculta la verdad Aún sigue sin respirar Y yo espero justicia y soledad Y yo espero justicia y soledad Es que me queres que quieren partir 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 Amén.